Muchacha bonita, de los albodones, no te vayas ahora, que esto sea con poder Hice un juramento, voy a quedar al mar Hice un juramento, voy a quedar al mar Por mujer no lloro, por ti voy a llorar Por mujer no lloro, por ti voy a llorar Muchacha bonita, de los albodones, no te vayas ahora, que esto sea con poder Hice un juramento, voy a quedar al mar Hice un juramento